Yo no soy un luchador de Chocó, por lo menos un exótico de Chocó. Yo tengo ya casi 13 años luchando, y no sé quién se haya recibido, a lo mejor se refería a otra persona, pero no creo que la señora, que sea una señora, creo que la gente sabe que es la abuelita de los padres de Arturo. La señora ya va de salida y no sabe ya qué más inventar, o qué hacer, o cómo hacerle la barba a los fans y toda la gente. Entonces, pues la verdad me tiene sin cuidado, el día que vean la lucha se van a ver hasta que se quiera robado, entonces, pues la verdad me tiene, no me quita el sueño, créanme. Entonces, el día 15 van a ver que Mamba es la nueva cara de los exóticos. Soy el nuevo todo de los exóticos. Le gusta o no le gusta mi finalidad. Adiós.